Ecoso de Juventud La triste realidad Yo quiero conocer una verdad Darías al mal lo que traer bien Y este día nunca vendrá Pero aquí hay alguien que lleno de bondad Nos canta una canción muy llena de ilusión ¿Y dónde? ¿Dónde está? Algún día habrá en cada corazón Poderes de vencer con emoción Y tendrás que buscar el camino otra vez Entonces te liberarás Pero aquí hay alguien que llena de bondad Nos canta una canción muy llena de ilusión ¿Y dónde iré? ¿Dónde está? Y lo que te he escrito A ti tiene que ser Lo que no tiene fin Dios lo inició Y son cosas que en fin No han de suceder Ese día nunca vendrá Pero aquí hay alguien que llena de bondad Nos canta una canción muy llena de ilusión ¿Y dónde iré? ¿Dónde está? ¿Dónde iré? ¿Dónde está? Estás disfrutando de Echos de Juventud Cuando yo recuerdo La triste realidad Yo quiero conocer Una verdad Darías al mar Lo que trae el bien Y ese día Nunca vendrá Pero aquí hay alguien que llena de bondad Nos canta una canción muy llena de ilusión ¿Y dónde iré? ¿Dónde está? ¿Dónde iré? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.